Vamos a hablarles, no nosotros, anoche, sino a los invitados sobre la institución sumeria y sobre los anunakis. Sobre Sumeria, que está situada en la ausencia de los ríos Siris y Eufrates, en la zona de Mesopotamia, donde se ubica actualmente Irak. Un pueblo desconocido, un pueblo del que se sabe muy poco de qué se dice que adoraba a unos dioses que procedían de los reyes, o sea, en la cruz. Bueno, pues, esta noche, para hablarnos, precisamente, sobre todo esto, de las instituciones sumerias, de esos dioses que vinieron de las estrellas, tenemos con nosotros a la fila del niño electrónico, a David Pazeriza. Buenas noches, David. Hola, buenas noches, son fieles noches. Muy buenas noches. Encantado de tenerte en el programa esta noche, compartiéndonos con nosotros en este rato de radio, David. Sí, sí, es un placer para mí, por supuesto. Bueno, para aquellos oyentes que no conozcan a David, es un testo de David, es un testo de David, es un testador de la filosofía, así mismo que otros dos sistemas, como pueden ser, cualquier tipo de articulado, un estéril, con la conspiración también, y que tiene también, además, a sus espaldas, más de 25 años, como un psicólogo, estudiante también de astrología, y ya hoy, el perro de la antelofía. David, he comentado muy por encima que vamos a hablar de la civilización sumeria, que nos vas a contar un poco qué hay con esos dioses que supuestamente llegaron a esa zona y que instauraron una serie de historias en esa civilización y que parece ser que puedan haber capturado a lo largo de los años del tiempo. Exactamente. Puede haber capturado, pero probablemente por unas vías que se escapan un poco a los inclusivos de todo el espacio y el tiempo. Es decir, todo empezaría, según fecharía, Xichín, hace unos 445.000 años. Hay muchos expertos que acusan a Xichín de, digamos, exagerar un poco en estas dataciones, porque resultan, pues, la verdad, quizás excesivamente remotas. Sí es probable que estuviésemos hablando en estas fechas de 500, 500, 500,000 años de civilizaciones mucho más anteriores que las sumerias. Se habla mucho de la Atlántida, de la Muria, de las que habían tenido su vínculo en el espacio con estas entidades. Lo que pasa es que, evidentemente, estamos hablando de unos seres que no podemos ni siquiera evidentemente por los textos, a ver exactamente con cuántas rafas tenemos. Es un tema muy amplio que aparece en todas las culturas. En absolutamente todo, desde la India hasta Australia, la parte de los que nos pinaja por México, Mesoamérica, América, prácticamente en todos los lugares. Entonces, claro, los Anunnakis, la palabra Anunnakis, los Anunnakis, aquellos que descendieron de la que van a hacer. Pero claro, ¿quién puede asegurarnos de que el asunto de los podos héroes formaban parte de la misma raza o de la misma especie? Y ahí es donde, pues, se está teorizando ahora de que normalmente hubiese variado. Lo que sí hay en este mundo, y no solo en su media, sino en todo el mundo, y es que se trata de seres con aspecto reptiloide. Sin embargo, bajo una forma física antropomórfica, es decir, humanoide. Es bien sabido que muchos de ellos, pues, se presentaban en la escuela. Incluso se habla de que, incluso, iban provistos de alas. Entonces, que serían los clásicos demonios, que se describen en tantas y tantas crónicas antiguas. Y se ven monstruosos, monstruosos, rojos y alados. De todas formas, la figura del reptil, como digo, insiste en eso, es importante. Es importante porque estamos descubriendo muchas cosas a través de estos textos que nos están llevando a considerar que David Caix, las investigaciones de este investigador británico, van bastante bien encaminadas. Es que bien es cierto que él añade argumentos un poco difíciles de digerir. Porque él dice que están enficiados en la monarquía y que se transforman. Es decir, son seres metamórficos y se transforman. Aquí hay que aclarar que, efectivamente, eso está ahí. Es decir, todos los textos hablan también de seres metamórficos. De seres capaces de cambiar su biología. Pero lo que no sabemos es cómo lo hacen. Manejando, quizás, otras frecuencias, otras vibraciones de otros planos, probablemente. Pero no lo sabemos al 100%. En cambio, David Caix está seguro, afirma, que, por ejemplo, la reina de Inglaterra, que es un ser de 3 metros de altura que se transforma y que se transforma y que ve de sangre. Pero, claro, estas afirmaciones, evidentemente, cuanto más amplio es el asunto, o más grave es el asunto, mayores pruebas tiene uno que aportar. Ya que hay, evidentemente. Claro, lógicamente, va en lo cierto que está en una línea muy parecida a la mía. Yo admito que buena parte de lo que él dice estoy de acuerdo. Pero no lo sé. Porque el tema es que hay muchísima gente, es bien cierto, que han visto a estos seres transformarse. Han visto estas identidades. Y describen exactamente lo mismo que en los textos hebreos, o en la tarja cis, o en los textos sumerios. Que realmente son seres que pueden cambiar su aspecto. De ahí a decir que realmente pueden modificar físicamente esa biología. Bueno, yo de eso no puedo, lo veo muy, muy... Sí, porque... Buenas noches, David, que no te saludas. Soy Eduardo. Yo, Eduardo, siento que, a través de lo que estás diciendo, tenemos hablando de alguien, vamos a suponer la reina de Inglaterra, que lo han nombrado, que cuando va a salir en el plan público, tiene una apariencia, y cuando, digamos, están en su tranquilidad, en su hábito normal, se supone que tiene la reina de Inglaterra y tendrá la apariencia que tenga. ¿Estamos hablando de eso? Sí, sí, estamos hablando de eso, y estamos hablando también de personajes como Arizona Wilder, que es una de las fuentes más conocidas, y a la cual es más abribuido, digamos, de esa fuente de vida. Arizona Wilder, que sería una señora, pues, que habría tenido una serie de... genética, una descendencia muy específica de estos dioses, y que habría visto, habría asistido a diversas sesiones en las que ella misma habría participado. Es decir, David Dyke habla de lo que son las diosas madres. Las diosas madres serían utilizadas por estas élites para realizar estos sacrificios. Sacrificios que serán identificando la muerte de niños, de bebés, en los que se llega a decir que arrancan el corazón y se lo comen. O beberse simplemente la sangre. Lo que dice David Dyke es más fuerte todavía. Él habla de... Vamos, de que se rompió. O sea, auténticas... Auténticas locuras. Pero, claro, ahí esta señora... Pero también hay otra que es conocida como Cisco Wheeler. Cisco Wheeler, que, por cierto, quizás no se ha predicado tanto como Arizona Wilder, o Cassio Ryan, por ejemplo, Cassio Ryan, pues, también ha escrito un libro en donde habla de partidas. Ella no va tan lejos diciendo que sean exactamente reptilianos, pero sí admite haber visto ministros, presidentes, políticos, jefes de banca internacional, muy importantes, transformarse en reptiles y acudir a ciertos castillos, pues, Balmoral creo que es en Escocia, si no lo guardo mal, en donde se abrúnen estos personajes. Incluso se ha llegado a decir que el rey de España se transformaba en reptil. Y, claro, todo esto lo que ocurre es que al hacer estas afirmaciones tan... de, digamos, prensa marquista, esto hace que la gente se aparte de este tema. Y no lo pone en serio. Entonces, yo creo que en ese aspecto David Aik, quizás, sea igual, porque eso nos aleja un poco de la investigación seria. Y si somos científicos, desde luego, no debemos reírnos, no debemos borlarnos, no debemos revalorar esta información, porque está ahí, está ahí. Pero de ahí afirmar, como afirma, pues, puede llegar a hacer eso. Yo esto lo pongo bastante, yo me mantengo un poquito al margen. Lo que sí no tengo ninguna duda es que existe una extensión genética que viene perpetuándose desde la antigua Babilonia. Y eso está demostradísimo. Y se ha hecho un seguimiento de estas familias. Eso es lo que me gustaría que nos contaras, pero trayéndonos primero a esa época, la época de Sumeria, la época de Babilonia. ¿Cómo habría comenzado todo esto? Bueno, todo esto habría comenzado y ya te digo que yo ahora mismo, después de haber escrito el primer libro, basándome casi el 80% en la cuestión de Sitchin, pues luego hemos hecho una retrospectiva, hemos hecho un cambio de perspectiva. Hemos, de alguna forma, visto que hay analizando las descripciones, los textos, los medios, traducidos por otros lingüistas famosos, como por ejemplo Samuel Kramer, por decirte uno, vemos que, por ejemplo, a mí me resulta mucho más viable, mucho más coherente, pues estas traducciones de estos otros lingüistas que no los de Sitchin. ¿Por qué? Porque Sitchin realmente quiso amortar esos textos a su propia visión personal del tema. Y ahí se equivocó en muchísimas cosas. Entonces, él no cita, no habla, no dice nada sobre los reptilianos, para él los monatianos, para nosotros. Para mí es un error. Pero bueno, básicamente, todo empezaría con la llegada de estos seres que no sabemos de dónde vienen. Mucho que ahora se siga mucha gente pues fiando de Sitchin, diciendo que vienen de Nibiru, ese supuesto planeta, y tal. Entonces, yo para mí, no hay una prueba concluyente de que ese planeta realmente pues haya existido. y si ha existido tenga una relación directa con lo que se habla aquí. En principio, yo lo tengo un poco en archivado. Tengo cuarentena esta información. Vale. Bueno, él lo que dice es que hace 445.000 años llegan a las costas del Golfo Pérsico y el primero en llegar sería Enki, un científico, especialista en ética, que tenía un hermano, hermano, es decir, eran ambos hijos del mismo padre, pero dicen, llamado Enlil. Enlil, el señor del viento y las tormentas. Un ser iracundo y con, digamos, una posición jerárquica muy alta, mayor que la de Enki. Ellos se regían por un rango médico, es decir, Anu, que sería el dios del cielo. Este sería, digamos, el máximo mandatario de la raza de las más. Y este ser sería el soberano de su pareja. El gran soberano. Entonces, estos dos hijos, Enki y Enki, Enki sería el primogénito, pero debido a que este personaje era hijo de una concubina, no pudo heredar el trono. Entonces, eso recayó en manos de su hermano menor, Enlil. Entonces, este rango numérico que te decía, Anu, por ejemplo, pues tenía el 60. Porque ellos se enseñaron a los sumerios el sistema sexagesimal, con el que aún pues medimos los ángulos y las distancias. Entonces, como máximo número del sistema sexagesimal, pues el 60 era Anu. Enki creo que tenía el 40 y Enlil el 50. Por lo tanto, tenía una posición en el poder superior. ¿No? Entonces, bueno, el primero que en teoría llega a la Tierra es Enki. Y, ya digo, se establecen en las aguas del Golfo Pésico y idea un sistema para extraer minerales, especialmente oro, a través de una modalidad de minería. Entonces, intentan sacar ese oro por vía logística. Pero ese sistema fracasa y entonces tienen que recurrir a obreros para extraer esos minerales manualmente. Entonces, lo que hacemos es enviar a su segundo hijo, Enlil, y éste crea siete ciudades funcionales ahí en la Mesopotamia americana. Entonces, esas siete ciudades funcionales cumplen con esta misión de extraer este oro, refinarlo en lingotes de oro. Entonces, bueno, ahí la cosa se complica porque durante muchísimos años, creo que son varios miles de años de trabajos forzados, se supone que hay una revuelta, un motín, y estos encargados de realizar estas infracciones, que eran los llamados IJIGI, que significa aquellos que ven y observan, se revelan. Entonces, bueno, se decide organizar una asamblea de la provincia en la que van a intentar encontrar la solución a este problema. Y, bueno, aquí hay muchos expertos que dicen bueno, vamos a ver, si estamos hablando de una tecnología tan avanzada, ¿por qué no crearon robots que son capaces de estar en ese oro sin ningún tipo de problema? Estamos hablando de unos seres, pues, evidentemente, que hacen auténticos prodigios a la vista de los antiguos de la magia. Bueno, entonces, claro, ahí está la duda porque realmente yo no he encontrado una, digamos, una referencia clara en los textos que hablo de que estás en oro. Yo lo que he visto las viernes son minerales, un conjunto de minerales. Vale. Y estamos también muy convencidos de que sacaban muchos daños y cobaltos. O sea, lo que ellos llamaban las piedras que enferman. Ya. Serían minerales radiactivos. Exacto. Pero oro específicamente sí, sí que también podemos hablar largo y tendido de eso, pero eso se sabe más por ciertos efectos luminiscentes que luego sí que les comentamos. Pero no que esté específicamente ahí en los textos de una forma clara. Entonces, bueno, vamos a ver. Lo siguiente aquí a relatar sería que nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a investigadores como David Tantar, que es un gran amigo mío, es un investigador, que es un gran experto en Biblia y que ha escrito las obras fundamentales para entender este plan de manipulación planetaria, que son Desemascarando a Chávez y La conspiración de Alancel David. Dos obras absolutamente recomendables para todos aquellos interesados en este tema. Entonces, David Tantar y yo pensamos que si bien es posible que inicialmente los Anunnaki crearan al ser humano para hacer esas extracciones podemos aceptarlo, pero que luego el blanco de su presencia en la Tierra no está precisamente en el oro ni en estas minadas, sino que el blanco, el objetivo éramos nosotros mismos. Nosotros mismos vistos ya no como esclavos en las minas, sino como una especie de batería de energía. Es decir, de alguna forma nosotros encontrarían la forma de extraernos una serie de energías sutiles, energías sutiles que, desde luego, a ellos les servirían como una especie de alimento o de sustrato mental. Y estamos hablando de energías sutiles en el campo de ondas cerebrales alteradas, que afectaría a un nivel energético que desconocemos. las emociones evidentemente sabemos que tienen una longitud de ondas, una longitud de frecuencias energéticas que, de alguna forma, pues, no sé si puede entrar en el campo de acción, pero de una forma de que se puede. Y eso, de ahí, ya digo, creo que había un japonés, no recuerdo su nombre, Emoto, creo que se llamaba, que hizo los experimentos con el agua. Él cogía varios recipientes, colocaba agua y, pues, algunas personas enviaban emociones negativas a unos recipientes con agua y otras enviaban con energía positiva de compasión o de amor. Entonces, congelaba el agua, fotografiaba las partículas y ahí, de ahí, a esa cristalización, pues, tomaban formas diferentes. Sí. El agua, pues, que había sido emanada con odio, pues, presentaba unas coloraciones anotentas, desarmónicas. En cambio, las otras cosas eran plantecinas y por otras, sanguías, además, se presentaban formas geométricas y curiosas. Pues, claro, sí, es que, bueno, las emociones son capaces de hacer eso con el agua. Puede, evidentemente, imaginar que pueda haber seres que, efectivamente, esas energías de la comunidad actualmente. y que se nutran sobre todo lo que es ya Babilonia, si primero los nombran para conceder privilegios y los nombran sumos sacerdotes para hacer los sacrificios, sacerdotes y profetas. Porque los profetas son los que siempre son algo así como los canalizadores. Los emisarios que reciben los mensajes de los dioses para entregarlos a los hombres. Para, digamos, entregar las leyes aplicadas a todos los niveles, ¿no? La ley de Talión fue una de las implantaciones del código del Hammurabi. El rey Hammurabi de Babilonia recibió a la mano del dios que se llama las primeras leyes para establecer cómo tenía que regirse la sociedad a todos los niveles. Entonces, de ahí viene la ley y evidentemente los profetas eran los que luego acababan fundamentando las religiones. Efectivamente. Y esto, pues, desde Mahoma el Islam hasta el resto judaísmo y cristianismo. Las tres religiones, por cierto, creadas por los mismos seres, el mismo grupo de seres. Todo para crear desigencias y conflictos y guerras y siempre... Ah, y sobre todo someter a la profeta. Esto lo vemos en torno. O sea, la mujer siempre tiene que estar relegada en segundo plano, siempre tiene que estar pues, tratada pues como un objeto. O sea, eso ya está creado desde el principio para desharmonizar el amor al cristal de un hombre o de la mujer. O sea, digamos, el destruir el que el ser humano pueda tener una vida con dignidad, con amor, con armonía. Entonces, bueno, claro, suprimiendo la energía femenina, eso es fantástico para ellos porque impera solamente la masculina. Venga testosterona y venga guerra, pero la femenina la tenemos completamente reprimida. Y por eso se crean esos desajustes que aún no hay.